Sale El mero mero de la felicidad El cantante de las pirecuas Lorenzo Rubio Y a todos los que están presentes aquí A mi vecino Agustín Pascual El padre de todos Muchísimo directo Yo le vengo a renderme y en pie Gracias a los que nos están mirando A Natali Junior Junior ¿Dónde escuchaste? ¡Feliz! 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 Fueron nocheros de Nurio, aquí el primero de julio, aquí en Nurio, esperando la fiesta del patrón Santiago. Aquí con don Lorenzo y con don Antonio Chacú. Sus hijos. Y sus hijos. El bajista y el requintista. Los tres primeros, los tres pirenis Chacús. La fiesta de Huechi. Un tanto de la raza. Aquí para el Bosco. Aquí para la raza. La primera calle. Aquí para el Pasuno. Y va directamente para los norteamericanos, para allá los que están allá en Lagusa, para los coheteros, aquí el primero de julio. Y aquí este camarada, el de la primera calle, va a donar unos cigarros y una botella, para seguir vistiendo aquí. Va a donar, este muchacho de la primera calle, va a donar una botella. Y el burro que va a echar un cohete. ¿Qué ha hecho?